Este sábado 21 y 30 horas los voy a estar esperando aquí en el semanario. Aprovecho para contarles que pueden ver el programa en vivo a través de la web cordoba.telefe.com y también emisiones anteriores. Pero particularmente este sábado una gran historia, la de Jeffrey Cardoso y Julio Aro. Ambos candidatos al Nobel de la Paz porque ayudaron a identificar a los soldados caídos en Malvinas. Y además una sorpresa. Hola, soy Agustina Vivanco y estoy muy contenta porque voy a estar en semanario. 21, 30 horas, pero...